Es un libro venerado por millones de fieles creyentes. Hoy en día, la Biblia sigue siendo fuente de fascinación. Muchos misterios la rodean como figuras legendarias y fenómenos extraordinarios. Se produjo el milagro, los panes y los peces se multiplicaron. Ningún científico ha logrado reproducir una huella como esta en el Sudario. Para desvelar los secretos más profundos de la Biblia, hay que explorar sus lugares sagrados, de Jerusalén a Roma, de Turín al mar de Galilea. Un viaje para redescubrir los textos esenciales y los relatos épicos que componen la Biblia. El milagro se hizo, los panes y los peces se multiplicaron. Este es probablemente el mejor lugar del mundo para ver el ministerio de Jesús. Una leyenda extraordinaria en lugares míticos y con impresionantes paisajes. Basada en textos que se encontraron en la propia Biblia, y gracias al trabajo de arqueólogos, investigadores y creyentes religiosos, los personajes bíblicos más famosos cobran vida. En estos lugares sagrados se desvelarán los misterios que aún les rodean. Durante dos mil años ha sido la figura que más debates ha suscitado. Se le conoce como gurú, sanador e incluso hijo de Dios. ¿Pero qué sabemos hoy en día sobre Jesús? El día de hoy, como en su época, Jesús sigue siendo un enigma. ¿Dónde está el elemento de verdad en el Evangelio que tan a menudo se contradice? Era un judío piadoso, seguramente carismático y portador de un mensaje. ¿En la actualidad qué sitios testifican con certeza esta extraordinaria historia? Desde hace dos mil años, los discípulos de Jesús afirmaron que es aquí donde murió y resucitó. Una historia que daría origen a la mayor religión del mundo. Una religión que tiene 2.500 millones de seguidores. La religión que tiene 2.500 millones de seguidores. Jerusalén. Jerusalén. Santo sepulcro. Jerusalén, Israel. Jerusalén. El santo sepulcro. Aquí, en un caso único a nivel mundial, cohabitan y celebran a Cristo seis iglesias. Cada una con sus propias tradiciones. Pero todas con la misma creencia. Jesús murió y resucitó aquí. Una cohabitación compleja en un espacio limitado. Y el motivo de una sorprendente ley en 1852. Desde entonces, nada debe cambiar. Ningún detalle de la organización ni del horario. El tiempo se ha detenido. Es el único lugar de Jerusalén que permanece en horario de invierno todo el año. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Pero en marzo de 2016, todas estas iglesias dieron su consentimiento excepcional para una campaña de restauración. La situación era urgente. La estructura que protegía los restos de la tumba de Jesús estaba a punto de colapsar. Había que reforzarla. Estas renovaciones iban a provocar un acontecimiento cuando menos sorprendente. Estas operaciones fueron seguidas meticulosamente por los cristianos en todo el mundo. Solo una periodista francesa fue autorizada a visitar diariamente el lugar. Mariamel Bolió. Es un misterio para la humanidad tan enorme que lo hace maravilloso. La profesora Antonia Moropoulou es una prestigiosa científica griega encargada de la operación. Lo que nosotros esperamos hacer es documentar y controlar todas estas capas de la historia. Esto es un desafío para todos. Dentro de esta pequeña capilla, la tumba de Jesús ha estado envuelta en mármol durante muchos siglos. Y las obras de renovación deben levantar estas losas. Es una oportunidad sin precedentes para comprobar que la tumba está donde siempre se ha dicho que estaba. Antes de empezar, los equipos de la profesora Moropoulou utilizan un dispositivo de resonancia electromagnética para comprobar lo que les espera bajo el mármol. Cuando la profesora Antonia Moropoulou utilizó su radar terrestre para averiguar qué había bajo la loza, sus radares indicaron que estaba vacío. La loza de mármol se apartó para poder ver lo que había debajo. Aunque los instrumentos habían dicho que debajo estaba vacía, primero se halló una especie de arena. ¿Arena? Esto fue algo inesperado. ¿Pero qué estaba ocultando la arena? El equipo trabajó toda la noche, terminaron de limpiar todo lo que había debajo y emergió el lecho funerario sobre el que fue depositado el cuerpo de Jesús. Aunque el aparato no había detectado nada, en realidad había algo allí. ¿Cómo podía este aparato haber detectado un espacio vacío cuando definitivamente la tumba estaba allí? Pero eso no es todo. Una vez descubierta la tumba, los ingenieros quisieron sondear la roca con otros dispositivos de medición y nada salió como estaba previsto. Tres se averiaron, uno con daño físico y los otros dos enviaron datos a los ordenadores a los que estaban conectados y no pudieron ser interpretados. Una cascada de averías que la profesora Moropoulou nunca había visto antes. Pienso que todo el mundo puede entender que los fenómenos naturales pueden perturbar los campos electromagnéticos y básicamente tenemos que admitir que el poder de nuestras creencias es uno de ellos. Pero la tumba de Cristo es una tumba viviente. ¿Pero qué pasó en realidad? ¿Qué otros secretos alberga el santo sepulcro? Para descubrirlos, primero debemos volver a los orígenes de la historia del individuo que se llamó a sí mismo hombre e hijo de Dios. Su nombre se cita en la Torá, el Corán y los Evangelios. Jesús era un hombre de origen humilde que cuando alcanzó la edad adulta atrajo a las multitudes en tan solo tres años, produjo milagros increíbles y transmitió un mensaje que fundó una nueva religión, el cristianismo. Jerusalén Belén Belén Aunque el final de su vida está profusamente documentado, el comienzo es especialmente confuso. Aquí nos encontramos en la Basílica de la Natividad, una de las iglesias más antiguas del mundo. Comparten tres comunidades religiosas, la católica romana, la ortodoxa griega y la apostólica armenia. El hermano Estefán es franciscano. Hoy es una de las personas que mejor conoce el lugar, hasta en los pequeños rincones. En el siglo IV, la iglesia estaba mucho más abajo y aquí podemos ver algunos mosaicos de la época. Solo percibimos algunos diseños geométricos muy similares a la iconografía judía, así que no vemos ningún tipo de representación humana o alguna representación animal. Este mosaico demuestra lo cerca que seguían estando los primeros cristianos de la religión judía. Así que fue aquí en Belén, donde, según la tradición cristiana, habría nacido Jesús. En el Evangelio según Lucas, tras su nacimiento, Jesús fue depositado en un pesebre. Hace dos mil años, este lugar era una cueva, una cueva que los pastores utilizaban para cobijar a sus animales. Por lo tanto, era una cueva que tenía un pesebre. El lugar específico donde se conmemora este acontecimiento se encuentra unos pasos más abajo. Aquí estamos en la Cueva de la Natividad. En la Cueva de la Natividad hay tres santuarios. El primero y más importante es el lugar donde nació el niño Jesús, marcado por esta estrella de 14 puntas. La cueva está recubierta de mármol. Los azulejos datan de la época bizantina mucho antes del año 1000 para honrar el nacimiento de Jesús. El segundo yacimiento está a pocos pasos. Tras su nacimiento, Jesús fue llevado hasta el pesebre. El pesebre estaba aquí, puesto en este espacio pequeño y estrecho. Lo interesante de este sitio es que la Cueva de la Natividad sigue estando por encima del pesebre y también por encima de mi cabeza. Frente al lugar donde Jesús fue acostado en el pesebre, este altar aquí conmemora la visita de los reyes magos. Pero, ¿cómo pudieron historiadores y teólogos estar seguros de que Jesús nació en el interior de esta cueva de Belén? Para entenderlo debemos retroceder en el tiempo y analizar cómo se desarrollaron los acontecimientos. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé de María. El nacimiento de Jesús fue un acontecimiento que cambiaría la faz del mundo. Pero, ¿qué sabemos hoy de él? En términos históricos. El nacimiento de Jesús es misterioso. No lo cuentan todos los evangelios. Michel Longlois, historiador de la religión. En algunos de ellos se dice que Jesús vino de Nazaret y en otros se nos dice no, 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 en realidad nació en Belén. ¿Por qué Belén? Hay un pasaje en la Biblia hebrea que nos dice que el hijo de David, el Mesías, el rey tan esperado por el pueblo, debía nacer en Belén. En esta época se consideraba que un Mesías era un salvador enviado por Dios. En la tradición judía se tiene en cuenta que el Mesías no es necesariamente un ser sobrenatural. El Mesías es un rey justo que llega en un momento en que las cosas están tan mal que se necesita un salvador. Sucede que cuando nació Jesús, Palestina atravesaba un periodo inquietante y difícil. Palestina estaba ocupada por los romanos. Jean-Christian Petifis, historiador y biógrafo de Jesús. En el año 63 a.C. Jerusalén cayó y los romanos instalaron a uno de sus apoderados, Herodes el Grande. Un rey cruel, despreciado por los judíos. Herodes el Grande fue un rey tiránico y paranoico que desató un reino de terror. Todo el pueblo judío esperaba un salvador que pudiera derrocarlo. Esperaban la llegada de un gran rey como el rey David, un descendiente del rey David, el Mesías, que liberaría y devolvería a Israel su antigua gloria. Había una expectativa mesiánica muy poderosa. ¿Podría ser Jesús este Mesías tan esperado? Para los cristianos que más tarde escribirían los evangelios, no había ninguna duda. Jesús no sólo era descendiente del rey David, sino que era una de las profecías a las que se referían los textos bíblicos. Pero, ¿cómo pudo encontrarse Jesús en Belén cuando sus padres vivían en Nazaret, a 160 kilómetros de distancia? Puesto que se decía que Jesús era precisamente descendiente de David, el rey, tenía que haber nacido en Belén. El evangelio de San Lucas evoca un recuento de población que habría obligado a los futuros padres a regresar a la ciudad de origen de José, Belén. Hubo un censo que tuvo lugar bajo el imperio romano. De eso no hay duda. El problema es saber qué año fue y si coincide con el año de nacimiento de Jesús. los datos cronológicos de los evangelios resultan un tanto contradictorios. Por un lado, se nos dice que Jesús nació en la época del censo varios años después del año 1 de nuestra era. Al mismo tiempo, se nos dice que fue antes de la muerte de Herodes el Grande y murió alrededor del año 4 después de Cristo. Si Jesús nació antes de la muerte de Herodes el Grande debió ser en el año 5 o 6. ¿Realmente nació Jesús en la época del censo? ¿O se utilizó el censo para justificar el hecho de que sus padres fueran rumbo a Belén? Sin embargo, una cosa parece cierta. Jesús no nació en el año 0. Sabemos bien que el año 0 fue una invención tardía que se remonta al siglo VI de un monje llamado Denis Lepetit que fijó el año 0 para recuperar una fecha de nacimiento para la figura de Jesús que en realidad era una ficción. Jesús no nació en el año 0. Es un hecho. Aunque los textos no nos permiten datar con precisión el nacimiento de Jesús, ¿qué tiene que decir la ciencia al respecto? Diversos tipos de investigadores han intentado a su vez aclarar esta fecha basándose en la estrella que supuestamente guió a los tres reyes, los renombrados reyes que vinieron a rendir homenaje al niño Jesús. En el cielo se han producido varios fenómenos. Dominique Proust, astrofísico. Pero hay uno que ahora llama la atención, las conjunciones. Una conjunción es una alineación excepcional de planetas. Marte, Júpiter y Saturno se acercaron y formaron un pequeño triángulo. Encontramos tablillas cuneiformes que muestran que en el año 7 antes de Cristo se produjeron tres alineaciones de estos planetas. Es decir, que se produjeron tres veces durante nueve meses. Primero a finales de mayo, luego a principios de octubre y por último a mediados de diciembre. El texto de San Mateo dice la estrella apareció, luego la estrella desapareció y los reyes magos emprendieron su viaje y la estrella volvió a aparecer. Esto confirmaría un nacimiento en el año 7 antes de Cristo. Belén. En cuanto a la ubicación, todos los cristianos del mundo parecen coincidir. Fue aquí en el emplazamiento de la Basílica de la Natividad donde Jesús vino al mundo. La arqueología nos demuestra que allí había cuevas. En el ciclo segundo de nuestra era, Justino Mártir habló de estas cuevas, de las ceremonias que se celebraban entonces. Todo esto lo lleva a pensar que Belén fue en efecto el lugar donde nació Jesús. Estamos de nuevo en la Iglesia de la Natividad, un escenario que ha resistido los estragos del tiempo, donde es difícil imaginar la escena que relatan los evangelios, es decir, el momento en que María, la madre de Jesús, dio a luz en una cueva rodeada de un burro y una vaca. Pero para comprender mejor el aspecto que podía tener el lugar antes de que se construyera la Iglesia, debemos descender aún más al interior de la Basílica, a la extensión de la cueva que no ha sido cubierta con mármol. Está muy claro que estamos dentro de una cueva, detrás de este muro, está la cueva de la Natividad. La pregunta que legítimamente cabe hacerse es, ¿por dónde entraron a la cueva de la Natividad José y María? ¿Y por dónde salieron de ella José, María y el niño Jesús? La entrada natural a la cueva se encontraba allí, justo detrás del arco que hay en este lugar. Una mujer que da a luz no lo haría cerca de la abertura por razones de discreción y temperatura. Tiene sentido que diera a luz en la parte trasera de la cueva y cerca de algunos animales alrededor del pesebre para calentarse. Una disposición que confirman los textos bíblicos. Fue en un lugar secreto prohibido al público donde existe un resto un tanto sorprendente. Un vestigio que se cree que se remonta al nacimiento de Jesús. Para llegar a este lugar el hermano Estefán utiliza un corredor cuyo suelo ha permanecido intacto desde el siglo I. Al entrar en el lugar estamos caminando sobre el Belén de los Evangelios. Ahora nos encontramos en la cueva que contiene la pila en la que se conmemora el baño del niño Jesús después de la natividad. Hasta ahora los estudios no han sido exhaustivos así que realmente no sabemos mucho pero en cualquier caso este lugar tiene muchos más secretos que revelar. Un lugar del que no sabemos nada salvo que fue muy importante en el siglo VI. No sabemos qué hacía la gente aquí en el periodo de Justiniano pero dada la imponente estructura que se construyó está claro que la intención era exhibir este lugar. ¿Qué se veneraba aquí? ¿Qué virtudes se le atribuían a este lugar? Por ahora sigue siendo un completo misterio. En Belén a varios centenares de metros de la basílica de la natividad se encuentra otro lugar que evoca la primera infancia de Jesús. Un santuario ocupado por los cristianos desde hace más de quince siglos. Este es el santuario de la gruta de la leche. Fue adquirido por los franciscanos de tierra santa en el siglo XIV y hubo aquí un santuario que lo precedió como lo testifican los mosaicos encontrados del siglo VI. Una larga presencia cristiana que encuentra sus orígenes en las profundidades de este santo lugar. El texto de San Mateo dice que la Sagrada Familia partió hacia Egipto y aquí veneramos esta partida hacia la tierra de sus antepasados. Más que una simple parada en el camino de Cristo se dice que en esta cueva tuvo lugar el primer milagro relacionado con la existencia de Jesús. Una tradición cuenta que María la madre de Jesús se refugió en esta cueva e iba allí a amamantarlo. Estamos en la parte más privada de la Gruta de la Leche. Se ve la roca totalmente desnuda. Es aquí donde la tradición sitúa el hecho de que María amamantó por primera vez a su hijo. No solemos ver a María amamantando pero en este lugar se reconoce que esta mujer al igual que todas las madres también se encuentra amamantando a su hijo Jesús. Desde el siglo VI la gente ha venido aquí a meditar sobre todo las mujeres ya que le han atribuido virtudes a esta cueva. La tradición dice que la piedra es blanca debido a las gotas de leche que cayeron al suelo cuando Jesús bebió la leche del pecho de su madre y milagrosamente se dice que la cueva se volvió de un blanco inmaculado. Se dice que la propia cueva se transformó. La roca se impregnó de esta leche y obtuvo virtudes milagrosas. Si se combina un poco de polvo con agua este brebaje podría ayudar a una mujer que quisiera quedarse embarazada y que tiene problemas de fertilidad o a una mujer que esté lactando con leche insuficiente o para curar todo tipo de enfermedades de los ojos cosas así. Un milagro que trasciende las religiones. Este santuario es muy venerado por la comunidad local. Se dice que hay cristianos musulmanes personas de todas las clases sociales que vienen a venerar aquí a la Virgen María. Esta joven es musulmana es de la India y para ella este momento de contemplación es importante. He viajado a Belén y quise venir aquí a rezar. Me casé hace poco y me preparo espiritualmente para tener un bebé y conocí este lugar. Me gusta mucho es muy auténtico y espero conocer más sí. La cueva de la natividad conserva más de 6 mil testimonios de familias que han conseguido tener un hijo tras meditar aquí. Estos testimonios están expuestos en el despacho del padre Enrique. Estas fotografías son los testimonios de todas las personas familias muy bien que han tenido un hijo. En apoyo a sus esfuerzos algunos visitantes se llevan parte del polvo de la gruta. Ellas o por medio de otras personas y han conseguido este polvo que ustedes no han visto abajo que está de la roca de la gruta de la leche. Siempre recalco a la gente cuando estoy acá lo importante no es el polvito lo importante es la oración la prier la oración la foi la fe esto es lo más importante esta fe inquebrantable que evoca el padre Enrique es compartida por las monjas que viven enclaustradas en el santuario de la gruta de la leche desde hace unos 20 años una comunidad de hermanas adoradoras del santo sacramento viven en este santuario mujeres que no salen pero que entregan su vida a Dios soportando las penas y dolores y las alegrías del mundo aquí hay cajas de colecta en las que la gente puede depositar sus oraciones y cada hora una hermana viene a sustituir a otra y día y noche llevan las oraciones de los visitantes esta oración está incansablemente orientada hacia María su hijo y su inusual destino Nazaret sabemos muy poco de la infancia de Jesús de Nazaret cuando los historiadores evocan este periodo hablan de la vida secreta de Jesús en los evangelios los relatos de la infancia de Jesús son breves obispo Rafik patriarcado latino de Jerusalén incluso los evangelios de San Marcos y San Juan no mencionan su infancia el estudio histórico de los textos los datos que tenemos de la arqueología han ido dando cuerpo a esta infancia sin dejarnos entrar en detalles hermano Olivier Toma Benad escuela de investigación bíblica y arqueológica podemos imaginarnos un medio pobre pero no alguien que fuera miserablemente pobre debemos olvidar la idea de un Jesús pobre entre los pobres para comprender mejor la infancia de Cristo debemos recurrir a su padre José sabemos que su padre era carpintero es mejor llamarle albañil es el término que se utiliza era arquitecto constructor un dato esencial que nos permite imaginar cómo educó José a su hijo puesto que es un precepto judío que los padres enseñen su oficio a su hijo Jesús aprendió el oficio de carpintero de su padre no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María pero en aquella época Nazaret era un pueblo demasiado pequeño para que José pudiera encontrar trabajo todo el año ¿cómo vivía de su profesión? es muy probable que trabajara en la obra de construcción de Zéforis para comprender la infancia de Jesús es importante ir a Zéforis uno de los extraños lugares conservados de la época de los evangelios Jerusalén Zéforis se ubica a cinco kilómetros de Nazaret es también conocida como Zípori en tiempos de Jesús la ciudad no cesaba de expandirse Yardina Alexander es una arqueóloga encargada de todas las excavaciones de Galilea en busca de reliquias israelíes Zéforis ya no tiene secretos para ella Zéforis está muy bien situada en una colina estratégica cerca de las tierras cultivables cerca de las carreteras hay un valle muy fértil sacarían provecho de todos estos terrenos todo este lugar tierras cultivables abajo ¿qué podría hacerla mejor? cualquiera cualquiera que quiera un buen trabajo que supiera trabajar la piedra iría a la gran ciudad más cercana a construir ese era el lugar para ganar dinero en la época Zéforis estaba unos 45 minutos caminando desde Nazaret así que es muy probable que Jesús hubiera estado allí probablemente José acudía a Zéforis cada día con el joven Jesús para aprender los oficios de la construcción en el emplazamiento de Zéforis hay todo un vecindario de restos de casas del siglo I casas que probablemente eran muy parecidas a las que habitó Jesús en Nazaret estoy de pie en el patio de una de las casas y detrás de mí tenemos otra casa fueron construidas en una ciudad más que en una aldea no estaban completamente separadas así que aquí estaría el patio central donde se llevarían a cabo muchas actividades y obviamente la cocina y la preparación de los alimentos se realizaba en el patio aquí tenemos escalones que conducen al piso superior debían subir y puede que el patio en sí estuviera abierto puede que algunas de las habitaciones fueran lugares que se usaban para dormir sabemos que la familia de Jesús respetaba los ritos religiosos de la época en Seforis hay muchos restos de rituales del baño esenciales para la vida cotidiana tenían un ritual del baño de agua el mikvah enlucido con una especie de yeso rosáceo con escalones que bajaban al ritual del baño un escalón dos escalones tres escalones cuatro y estoy justo dentro del mikvah una persona podría pararse aquí sumergirse en las aguas y luego salir por los escalones ¿hasta qué edad observó Jesús los rituales de la religión judía? ¿qué rol desempeñaron en su vida? hoy es difícil saberlo lo más probable es que el joven Jesús caminara arriba y abajo por las calles de Seforis calles cuyos adoquines han conservado la huella de su pasado particularmente movido ahora estamos sobre el cardo empedrado la calle principal que atravesaba la ciudad desde el sur hasta el norte lo que se puede ver aquí son los surcos en el duro pavimento de piedra creados por las ruedas de los carruajes que recorrieron la carretera durante varios cientos de años te da una buena sensación al pensar sobre la gente que vivía en la ciudad pero el templo más alto de la vida en Seforis era su teatro típico en la época romana es un teatro bastante pequeño pero también da un aspecto importante de la ciudad alrededor de este teatro el joven Jesús pudo haber presenciado representaciones tal vez adquirió allí los primeros comienzos de sus dotes como orador que años más tarde le permitirían fascinar a las multitudes la historia de Jesús empieza a estar un poco mejor documentada a partir de sus primeros pasos como predicador fue un personaje del que en realidad sabemos muy poco pero del que podemos decir con cierta certeza que era un judío piadoso seguramente carismático y portador de un mensaje sabemos que fue en la ciudad de Betsaida a orillas del lago Tiberiades también conocido como mar de Galilea donde Jesús conoció a unos pescadores que más tarde se convertirían en sus apóstoles Jesús en ese momento elegiría a varios discípulos eran pescadores de Galilea que trabajaban en el lago gente humilde que no eran grandes eruditos y entre ellos eligió a una docena de apóstoles al día siguiente Jesús se encontró con Felipe que era de Betsaida esta ciudad se sitúa cerca de la orilla norte del mar de Galilea después de Jerusalén y Cafarnaúm Betsaida es la aldea más citada en los evangelios durante siglos nadie supo donde se encontraba esta aldea porque había sido abandonada hacía más de mil años y prácticamente había desaparecido del mapa Jerusalén hasta que un equipo de arqueólogos inició una nueva excavación hace cinco años estamos a orillas del río Tiberiades que es el quinto año de excavaciones dirigidas por el eminente arqueólogo israelí Moti Aviam ahí está bien el objetivo es demostrar que este es el emplazamiento de Betsaida la ciudad de los principales apóstoles una búsqueda complicada por la presencia de construcciones de la época de las cruzadas la arqueología es una especie de novela de policías no todas las investigaciones hacen que la policía lleven al asesino a la cárcel es lo que hacemos pero no hablamos de la vida de las personas si cometemos un error nadie se muere es un gran trabajo cada día se puede escribir una nueva página de la historia el objetivo general no es probar que Jesús estuvo aquí no es una cuestión para arqueólogos damos a los historiadores material para levantar el velo de de la tierra historiadores y teólogos solo cuentan con un libro no hay información nueva que provenga de ese libro todo está escrito desde hace dos mil años la nueva información viene de la arqueología desde el comienzo de su investigación multi está cada vez más convencido de que puede haber encontrado la ubicación histórica de Bethsaida porque bajo los restos de las cruzadas en la edad media se encuentra todo un pueblo del siglo primero todo por aquí tiene edificios debajo justo ahora caminas sobre casas del siglo primero un pueblo grande como pudo ser Bethsaida en la época de los evangelios creo que se podrían sacar bastantes trozos de cerámica romana que han sido catalogados hay demasiados durante su investigación se indexan todos los hallazgos independientemente del periodo no se rechazan los descubrimientos más recientes de la edad media del periodo bizantino ya que también podrían evocar el nombre de Bethsaida fragmentos de cerámica y monedas son indicadores para datar los estratos de las construcciones esta es una moneda de bronce por su aspecto creo que se trata de una moneda bizantina tardía del siglo sexto séptimo y para resolver el misterio de esta moneda hay que llevarla a un laboratorio para eliminar la oxidación pero el último hallazgo es una inscripción especialmente intrigante que Motti y sus equipos descubrieron ustedes son los primeros no excavadores que la ven justo después de su descubrimiento esta preciosa pista fue cubierta con sacos de arena para protegerla como pueden ver el mosaico va por debajo del bulto pero lo quitamos para ver más de la inscripción hay tres líneas de letras en griego uno dos y tres aquí tenemos iota alfa y capa es la palabra para diácono espero que tengamos más segmentos de esta inscripción que se puedan conservar y que seamos capaces de leer más y entender más el sueño de los equipos de Motti sería encontrar la palabra Betsaida en este mosaico una pista importante para localizar esta ciudad pero para comprobarlo tendrán que retirar los muros que lo cubren hay que hacerlo como un rompecabezas tomar una pieza y otra y otra e intentar ver lo que falta y entenderlo dentro de unas semanas tras limpiar el resto del mosaico Motti espera reunir pistas esenciales para confirmar la ubicación de la famosa ciudad de Betsaida Betsaida no puedo probarlo pero creo que es lo que estamos excavando lo sabremos en unas semanas si es la ubicación de la ciudad de Betsaida Motti y su equipo podrán encontrar más información sobre Jesús y sus apóstoles durante tres años Jesús se recorrió Galilea por todas partes sus milagros iban a consolidar su reputación su carisma y elocuencia atraían a las multitudes se encontraba con la gente desafiaba su forma de pensar y también se aseguró por un lado de que estuvieran esperando la llegada del Mesías de que ellos mismos se quisieran involucrar y se adhirieran a su mensaje su fama inquietó tanto a los romanos que decidieron arrestarlo para sofocar su popularidad habitualmente existían tensiones entre romanos y judíos así que cuando escucharon que un tal Jesús podría ser considerado el cabecilla el que derrocara el poder romano obviamente se preocuparon y pensaron deshacerse de este sujeto lo más pronto posible fue aquí una noche en Jerusalén durante la fiesta judía de la pascua en el monte de los olivos donde se selló el destino de Jesús este lugar existe se conoce como el huerto de Getsemaní después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo quédense aquí mientras yo voy allí a orar Jesús celebró una de las comidas pascuales que el judaísmo celebra en la pascua en el cenáculo del monte Sion después de ello bajaron caminando por el valle que está justo allí cerca del huerto de Getsemaní aquella tarde entre los campos de olivos Jesús quiso orar con sus apóstoles pero uno de ellos Judas decidió denunciarlo a los romanos cuando llegaron los soldados Judas señaló a Cristo besándolo el infame beso del traidor pero por qué Judas traicionó a su maestro por qué quería que mataran al hombre al que había acompañado por tres años Judas desde el principio no fue un error de selección más bien era demasiado avaro tenía muy presente la administración del dinero y en varias ocasiones hizo comentarios como oye esto es un poco derrochador Juan nos dice que era el tesorero de los doce y se llevaba el dinero era un ladrón así que se cree que la causa fue una atracción de riquezas porque traicionó a Jesús a cambio de dinero en efectivo así que todos pensaron eso lo explica de acuerdo con los evangelios aparentemente Judas entregó a Jesús a los romanos por la suma de 30 monedas de plata pero fue esa su última motivación podría Judas haber querido que Jesús fuera más revolucionario pensaba Judas que Jesús era demasiado paz y amor nos amaremos los unos a los otros haremos la paz cuando Judas descubrió que Jesús estaba condenado a muerte se arrepintió y tuvo remordimientos hasta suicidarse eso dicen los evangelios se ahorcó hoy en Jerusalén hay un lugar directamente relacionado con esta traición que iba a cambiar el curso de la historia María Mel nos presentará este lugar estamos concretamente en un campo que antes se llamaba el campo del alfarero hasta que los evangelios lo rebautizaron aquel dama campo de sangre antes de morir devorado por la culpa Judas entregó las 30 monedas de plata a los sacerdotes del templo de Jerusalén pero los sacerdotes dijeron no eso es dinero manchado de sangre no lo pondremos en el tesoro del templo porque es impuro así que vamos a adquirir una propiedad este campo que vemos fue lo que compraron esta es otra acción turbia en la historia cristiana ligada a la vida de Jesús y los apóstoles durante los últimos siglos Jerusalén no ha dejado de crecer pero este campo ha permanecido intacto sin la menor construcción sobre él sin embargo ha existido una presencia ininterrumpida de creyentes ortodoxos por 1500 años una presencia que testifica la importancia del lugar a los ojos de los cristianos pero a finales de los años 70 la historia de Judas daría un giro dramático la aparición de un manuscrito del siglo III arrojó una nueva luz sobre la historia un manuscrito que fue descubierto durante excavaciones clandestinas en Egipto estos textos fueron rebautizados como el evangelio según Judas lo que es muy interesante es que en este evangelio Jesús le pide a Judas que le quite su envoltura corporal Judas es quien ayuda a liberar a Jesús de su cuerpo así que fue Jesús quien supuestamente le pidió a Judas que lo traicionara y de repente Judas se convierte en el héroe un personaje clave sin el cual la misión de Jesús no podría haberse hecho si este manuscrito del siglo III es verídico tras esta traición se escondería una historia de profunda amistad esto también demuestra que aún queda mucho por descubrir al estudiar los orígenes del cristianismo actualmente en Jerusalén todos los viernes por la tarde los cristianos se reúnen en lo que llaman el viacrucis cada semana conmemoran juntos el camino de sufrimiento que experimentó Jesús tras su arresto Jerusalén santo sepulcro Jerusalén Israel volvemos al santo sepulcro según la tradición cristiana aquí fue donde murió Jesús y luego resucitó en el interior de este edificio se encuentran los restos de la gruta funeraria en la que se depositó el cuerpo de Jesús incluso antes de la construcción de esta iglesia en el siglo II los primeros cristianos ya conmemoraban el acontecimiento en este lugar el emperador romano Adriano quiso erradicar esta nueva religión y destruir este lugar de culto decidió construir un templo pagano dedicado a Júpiter para que la tumba de Jesús cayera en el olvido una reliquia de este templo salió a la luz en el substrato del santo sepulcro en 1970 durante unas obras unos sacerdotes armenios descubrieron un espacio subterráneo hasta entonces desconocido estaba lleno de basura tierra etcétera lo vaciaron y descubrieron uno de los muros de los cimientos de Adriano este trozo de muro reveló una nueva página de la historia cristiana del siglo II de nuestra era en este lugar vemos el tesoro de esta muralla un graffiti es una barca una barca romana con un graffiti dominé y vemos señor hemos venido incluso cuando Adriano había intentado destruir todo rastro de Jesús los primeros cristianos continuaban adorándolo allí como el templo estaba construido encima y no podían tocarlo se acercaron todo lo que pudieron entraron tocando la puerta sabían que estaba allí al alcance de la mano no fue hasta que el emperador Constantino en el siglo IV de nuestra era destruyó el templo de Adriano y finalmente se construyó una iglesia en homenaje a Jesucristo en este mismo lugar hay jardines y tumbas excavadas en la roca según la tradición cristiana el lugar de la crucifixión y de la tumba de Jesús se encontraban en una cantera de piedra un contexto que ahora nos cuesta mucho reconocer pero una pista lo confirma hemos entrado en un lugar habitualmente vedado al público bajo la ciudad de Jerusalén lo que ven aquí es la colina de Jerusalén tal como fue tallada en el siglo VIII antes de Cristo por los canteros que vinieron a extraer la piedra de esta colina para luego luego construir la ciudad en tiempos de Jesús las canteras de piedra se utilizaban como cementerios si la gente venía a excavar una cueva para hacer una tumba estaba segura de que con esta piedra de gran calidad aguantaría era muy sólida pero fue un descubrimiento realizado a principios del siglo XVIII en las salas ocultas del santo sepulcro lo que confirmaría definitivamente que se encontraba en el emplazamiento de un cementerio en este lugar a 20 metros de la tumba de Jesús nos permite afirmar que nos encontramos en un cementerio en este pequeño espacio hay seis tumbas estas tumbas se conocen como Corín tumbas con incineradores son nichos que fueron excavados en la roca ponían los cuerpos dentro del nicho y luego sellaban esta entrada con rocas al año abrían la tumba recogían los huesos los ubicaban en un osario y enterraban a otra persona con el paso de los siglos a fuerza de decoración se fue borrando el paisaje histórico de la muerte y resurrección de Cristo para saber cómo era hace dos mil años debemos viajar treinta kilómetros al norte de Jerusalén a la pequeña ciudad palestina de Abud lo que estamos viendo es una tumba como la que pudo haber tenido Jesús en una cantera de piedra en desuso que se había convertido en un cementerio una tumba aquí y otras tumbas alrededor el santo sepulcro en Jerusalén es confuso por lo tanto en algún momento debemos ser capaces de representar lo que esto era en ese momento este lugar no es el santo sepulcro es un lugar que nos dice la encarnación de esa tierra se parecía a esto tierras que aún tienen mucho que revelarnos sobre la historia de Jesús de Jesús Gracias por ver el video.